Santo Dios Santo Dios Soñé con ser otra mujer En la esperanza de otra vida Como en un nuevo amanecer Soñé que Dios perdonaría Cuando era joven no vi el mar Sueños de amores van y vienen No hay tores que aliviar Ni cosas que en un día se pierden Fieras del anochecer Vienen destrozando sueños Y te dejan al pasar La vergüenza en tu ser Durmí un verano en mi piel Lleno mis días de esperanza Se apodró de mi niñez Y en el otoño le lloré Y a un sueño que vendrá Por mí A compartir toda una vida Hay sueños que no pueden ser Y hay estrellas que no brillan Soñé otra vida de mujer Muy diferente a nadie Distinta que pudo ser Mas ya murió La que soñé Para que soñé Ni ella Ni ella Pero no es lo que quita Llega Ni ella Y ella Que la serían Ya Hoy Ya Y muchísimas